¡Suscríbete al canal! f de z igual a 1 entre f de z es una función entera, esto es debido a que f es una función entera y gracias a esta desigualdad podemos afirmar que f de z es diferente de 0 para todo z, por tanto 1 entre f de z define una función entera. Además notemos que el módulo de g de z es igual al módulo de 1 entre f de z, lo cual es 1 sobre el módulo de f de z y debido a que f de z en módulo es mayor o igual que 1, 1 entre el módulo de f de z es menor o igual que 1. Como esto se cumple para todo z en los complejos, estamos comprobando que g es una función acotada en todo el plano complejo. Obtuvimos que g era una función entera y acotada en todo el plano complejo, así que utilizando el teorema de Liu-Bijé tenemos que la función g de z es una función constante, pero como g de z es igual a 1 entre f de z, si g es constante obtenemos que f también es una función constante y así tenemos demostrado lo que queríamos. ¡Gracias!